Amén. Aleluya. Ahora vamos a la palabra del Señor, hermano, en Apocalipsis 5.1. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado. Que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviado por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los cuatro, veinticuatro ancianos se mostraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios y de todo linaje y lengua y pueblo y naciones. Y no has hecho para nosotros Dios, reyes y sacerdote y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millón y millones que decían a gran voz, el cordero fue inmolado. Es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¡Gloria a Dios! ¡Amén, amén, amén, amén! ¡Oh, gloria sea el nombre del Señor! Vamos a orar, Padre Celestial, Señor mío, te damos gracia. Padre, por esta tu palabra, Señor. Hemos tenido la fuerza humana, Señor, para poder leerla, Señor, pero necesitamos ese elemento sobrenatural, Señor. Necesitamos, Señor, tu ángel que venga aquí a la plataforma, Señor, y se haga presente. Padre, mis hermanos han dejado sus hogares, Señor, en esta mañana tan fría, Señor. Hemos dejado nuestro hogar y hemos venido aquí a este lugar a adorarte, Señor. Oh, Padre, como dijo David, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová, iremos. Oh, Señor, hay algo especial a adorar en la casa del Señor. Hay algo especial a hacer una atmósfera delante de Ti. Señor, desciéndete, Padre, en una forma especial. Desciende, Padre, Señor, y entra en los corazones de tus hijos, Padre. Padre, clávale una promesa, derrama tu Espíritu Santo. Señor, tú conoces la necesidad de cada uno de ellos, Señor. Tú conoces la necesidad de cada gente, Padre. Señor, pero tú eres Jehová, ire. Señor, tú eres Jehová, ire. Tú vas a cubrir, vas a proveer, Señor. Tú vas a proveer santidad. Tú vas a proveer el Espíritu Santo. Señor, tú puedes hacerlo en esta hora, Padre. Señor, te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo. Si tú lo haces, Señor, Señor, te daremos toda la gloria a Ti, Señor. Solamente la honra a Ti, en el nombre de Jesucristo. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Amén. Tomen asiento, hermano. Aleluya. Amén. Amén, hermano, comenzamos un tema la semana pasada, hermano, y el título del tema es posesionados para tomar nuestra herencia. Amén. Y la semana pasada hablamos, hermano, como el pecado lo hizo enemigo de Dios. Amén. Y por causa del pecado, nosotros quedamos en la subasta. Amén. Sabiendo, hermano, que el profeta de Dios dice que el hombre no fue hecho para morir. Amén. El hombre no fue hecho para enfermarse. El hombre no fue hecho para robar. Amén. Usted no fue hecho para tener depresión o para tener algún tipo de enfermedad. Usted no fue hecho para eso. Incluso el profeta de Dios dice, hermano, en el mensaje de Apocalipsis, capítulo 5, en la parte 1, dice el profeta que el hombre fue hecho para ser amo de esta tierra. Amo. Oh, hermano, mire qué tremendo, hermano. Amén. Y el hermano Blanco dice, y toda la naturaleza está clamando para que el amo original, amén, pueda venir adelante y tomar el control nuevamente de todo lo que Dios creó. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, esta tierra era parte de lo que le pertenecía a usted. Amén. Esta tierra, hermano, y toda la naturaleza y todo lo que había sido formado, era parte de lo que le pertenecía a usted. Amén. Amén. Aleluya. Yo quiero, hermano, que ponga atención, hermano, porque vamos a predicar varios cultos de esto, hermano. Amén. Vamos a predicar varios cultos y yo quiero que usted vaya entendiendo, que vaya orando al Señor. Señor, revelamelo. Como dijeron los discípulos, Señor, aumentame la fe. Yo quiero, Señor mío, aleluya, conectarme, Señor, a tu venida. Amén. Porque Él ha venido. ¿Y para qué vino? Y usted por fe tiene que conectarse a eso, hermano. ¿Ve? Aleluya. Amén. Porque es importante poder llegar a tener una revelación de la palabra, de lo que usted va a recibir. Y el tiempo y en la sazón en la cual Dios lo conectó a usted. Dios lo trajo con un propósito. Hermano, mire, yo quiero que entienda esto, hermano. El propósito que Dios lo trajo a usted en este tiempo final no es el mismo propósito en la cual llamó a los mensajeros a través de las edades. El hermano Brangham dice Dios estaba formando un cuerpo a través de las edades de la iglesia. Amén. Era un cuerpo. ¿Para qué? Para Él poder descender, hermano, como la principal piedra de cabecera, piedra de corona y coronar ese edificio. Y así Pablo fue traído, hermano, fue un tremendo propósito. Un tremendo propósito. Aleluya. Y así Rineo, Martín, Colombo, Lutero. Después de mil años de un currantismo, hermano. Oh, hermano, como Él tuvo que pararse, hermano, en el tiempo cuando la gente hablaba una palabra en contra del concilio mundial. Aleluya. Una palabra en contra de Roma. Oh, eso le costaba el martirio. Amén. Aleluya. Pero Él se paró bajo el propósito que Dios lo llamó. Él había sido predestinado y ordenado de ante la fundación del mundo. Ante la fundación del mundo. Por eso el profeta de Dios dice, cuando usted tuvo una herencia, ahora, cuando tuvo una herencia, cuando se bautizó, cuando usted tuvo una herencia. No, dice el profeta. Usted la tuvo allá, ante la fundación del mundo. Ante que el mundo fuera formado. Oh, hermano mío. Ante que el mundo fuera formado, usted ya tenía una herencia. Amén. Y el profeta de Dios dice que en el previo conocimiento de Dios, no era el que Dios lo hizo que usted fallara. Pero en el previo conocimiento de Dios, sabiendo que el hombre iba a tomar el camino equivocado y su simiente se iba a extraviar. Iba a ser separado de lo que le pertenecía. Dice el profeta, Dios inmoló un cordero. Oh, gloria a Dios. Usted no lo sabía cuando estaba en la cantina. Usted no lo sabía cuando estaba en el psicólogo, en el psiquiatra, ahí, hermano. Usted no lo sabía. Aleluya. Ve, pero Dios lo llamó. Dios lo llamó. ¿Para qué? Para revelar el propósito. El propósito. Y el propósito no es simplemente, hermano, venir a la iglesia. No es simplemente de pertenecer a un grupo. No, hermano, hay un propósito más profundo. Aleluya. Hemos tomado este lugar porque esta, hermano, es la voluntad de Dios hasta ahora de poder estar en una iglesia y predicar el evangelio. Aleluya. Pero ese no es el propósito. El propósito grande es que la palabra, la palabra pueda ser formada en usted. ¿Para qué? Para que usted pueda ser posesionado. Usted pueda tomar su posición. Porque usted no podrá tomar su herencia si usted no toma la posición. Porque la herencia es para los hijos. La herencia es para los hijos. ¡Oh, aleluya! Dios no le va a dar una herencia a un bastardo. No le dará su herencia a un hijo ilegítimo. No, no, hermano. Dios le va a devolver su herencia. ¡Oh, hermano! Al hijo original. Y nosotros nacimos, hermano. ¡Aleluya! Nosotros nacimos fuera del Edén. Y cuando nosotros nacimos fuera del Edén, nacimos caídos e híbridos. Separados de nuestra herencia. ¡Aleluya! El que tenía el libro era Adán. Y ahí estaban los nombres de los herederos. Él tenía el título de propiedad. Él tenía el título y ahí estaban los nombres y él iba a hablar su nombre. ¡Oh, hermano mío! Carlos le puso su padre. Marco le puso su padre. Osvaldo me puso mi padre. ¡Aleluya! Pero ese no es el nombre que está en el libro de la vida. ¡Aleluya! Pero la Biblia dice que al que los venciere, al que venciere, yo le revelaré su nombre nuevo. ¡Gloria a Dios! ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! Que el único que lo conoce es el que lo da y el que lo recibe. ¡Oh, hermano amado! ¡Aleluya! Una vez, ahora Lutero fue, hermano, fue traído adelante con una revelación de justificación. Él cumplió su propósito. Fue árduo el camino. Fue terrible, hermano, luchar en contra del diablo en ese tiempo. Pero ese no es el propósito. ¡Aleluya! No es el propósito que Dios llamó a la novia para este tiempo final. Es un proceso porque la novia aún es llamada a través de justificación, santificación. ¿Ves? El domingo pasado nosotros hablábamos acerca, hermano, que nosotros no podíamos ir arriba a las cosas sobrenaturales si no éramos fundamentados en la palabra. Nosotros tenemos que edificar bajo un fundamento. Y para eso nosotros tiene que ser revelado, hermano mío, como Dios te llama y te saca del pecado. Te saca de la inmoralidad. Te saca de la mentira. Hermano, te separa de tu naturaleza. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Te revela una naturaleza divina. Porque esta naturaleza humana, oh, hermano mío, está caída. Esta naturaleza humana pertenece a papá. Esta naturaleza humana pertenece a su abuelo, pero no pertenece a Dios. ¡Aleluya! El profeta de Dios dice, la naturaleza del espíritu es el alma. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Y su alma estaba extraviada. ¡Amén! Pero tenía que haber un cambio ahí. ¡Aleluya! Y luego, hermano, Dios tiene que cambiar su espíritu. Eso es lo que dice el hermano Coleman. El hermano Coleman dice que la voz de aclamación redime tu alma. Y el alma, en la naturaleza, en el espíritu. ¡Amén! ¡Aleluya! Y si su alma logró ser corrompida, entonces usted vive una vida corrompida. Pero tenía que ser cambiado ahí. Donde su gusto tenía que ser cambiado. Donde la naturaleza es cambiada. Ahí, hermano. ¡Aleluya! Y la voz del arcángel redime su espíritu. Ahora, usted se conduce diferente. Usted es diferente. Usted vive diferente. Usted habla diferente. ¿Ve? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Amén! Entonces nosotros no podemos poner un fundamento, hermano, donde Dios no va a trabajar. ¡Amén! Donde Dios no va a trabajar. Es imposible. Dios tiene que fundamentarlo a usted. Donde sus hábitos son cambiados. ¡Amén! Sus hábitos tienen que ser cambiados. Su naturaleza. Entonces la palabra viene a mostrarle, hermano amado, que su naturaleza era totalmente humana. ¿Ve? Pero ahí en el alma, en un espacio, dice el profeta, donde el diablo no puede llegar. Dice que ahí hay una representación divina. Ahí hay una simiente. Y Dios está lidiando con esa simiente. ¡Amén! Dice el profeta, carne ni sangre va a tener herencia. No va a heredar. ¿Cuál es la herencia? Dios empieza a trabajar en el alma. Y del alma empieza a cambiar la naturaleza. Y hermano, y el espíritu, hermano, ya empieza a controlar esos sentidos. ¡Amén! ¡Aleluya! Empieza a controlar esos sentidos. Entonces cuando tú procedes, vas adelante. Tú eres un caballero. Tú eres una dama. ¡Amén! Tú empiezas a cambiar. Empiezas a entender que hay un propósito más grande de venir a la iglesia. ¡Amén! La palabra te empieza a ser revelada. ¡Gloria a Dios! La revelación empieza a venir a través del atributo que está ahí en el alma. Y empieza a hacerse presente para revelarte que tú viniste a esta tierra en una condición caída. Que la religión no te sirve. ¡No te sirve! Ser un religioso más no te sirve. Ahí donde a ti te empieza a ser revelada tu posición. Todo viene primero por una revelación. Tú nunca vas a llegar al pleno propósito que Dios tiene contigo si tú primeramente no tienes una revelación. ¿Ves? Lutero cumplió su etapa justificación y se fue. Dios te bendiga, Lutero. Estás allá, en la sexta dimensión. ¿Ves? Y así Wesley cumplió su propósito. Y el profeta de Dios, William Brangham, cumplió su propósito. Y damos gracias al Señor que en este tiempo final Dios nos haya mandado un profeta. Ese es el equilibrio, la palabra profética más segura. Como Pedro dijo. ¡Amén! Es una palabra, la palabra profética. Ahí nosotros anclamos nuestra seguridad. Porque los profetas fueron la boca de Dios. Dice la Biblia, Dios no hará nada en la tierra sin antes revelárselo a sus siervos, los profetas. Y Dios nos envió un profeta. Y damos gracias al Señor. Gracias, Señor. ¡Gracias, Señor! ¡Aleluya! Pero el profeta se fue. ¿Ves? Y ahora, hermano, viene la novia. Ahora viene usted. Hermana, señorita, ¿viene usted? Hermana, ¿viene usted? ¿Ves? Donde, ¿qué es lo que hace la palabra? Lo saca usted, hermano, de la forma religiosa, regular que usted tiene para conducirse. Y lo pone, hermano, en una sazón de revelación. Lo saca de esa atmósfera humanística. Donde en esa atmósfera humanística usted puede ser un buen religioso, puede llegar a ser una buena madre, puede llegar a ser un buen padre. Pero Dios no le basta a eso. Dios tiene que subirlo, hermano, a esa esfera. Revelación divina. Una revelación de la palabra. ¡Eso es revelación divina! Entonces usted empieza a captar. Usted empieza a captar. ¿Ves? ¡Aleluya! Porque no sacamos nada, hermano, con ir al principio. Hermano, y remontarlo en la revelación. Gente, que yo, un hijo. Yo pensaba que solamente era venir a la iglesia. Yo pensaba que solamente era portarme bien. Amén. O sea, yo tengo una herencia. Y la palabra empieza a golpear tu alma. Amén. Y empieza a darte a entender, hermano, que este cuerpo viejo, cansado, no te pertenece. Hermano mío, este es el tiempo. ¡Aleluya! Donde Pablo dijo que el Señor mismo descendería del cielo con voz de aclamación, con voz de arcángel y trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. El apóstol de Dios dijo que la voz de aclamación redimía tu alma. La voz de arcángel redime tu espíritu. Y la voz de aclamación y la voz de trompeta redime tu cuerpo. Ese cuerpo viejo, ese cuerpo cansado, ese cuerpo arrugado, ese cuerpo lleno de dolor no te pertenece. Tú tienes, tú tienes, tú tienes un cuerpo teofánico que está al lado tuyo en una dimensión más rápida. En una dimensión más rápida. Pero te pertenece, hermano mío, ahí está. ¡Oh, hermano mío! ¿Sabe usted que la ciencia ha probado que hay dimensiones cruzando ahora mismo por nosotros? Ellos han probado, hermano. ¡Aleluya! Que el éter está aquí. Es invisible. No podemos verlo. Pero todas las ondas y todas esas cosas están aquí. Hermano, mire. Usted está transmitiendo por internet. Hay ondas que vienen. Usted no la puede ver porque está en una dimensión más rápida. En una dimensión más rápida. ¿Ves? Y en esa dimensión más rápida, usted está, ahí está su teofanía. Ahí está su teofanía. ¡Aleluya! Esperándolo. Esperándolo. Para que cuando la trompeta suene, ¡oh, usted se cambie de traje! ¡Deje este saco viejo! ¡Deje este cuerpo viejo! ¡Deje este cuerpo lleno de enfermedades! ¡Y se conecte, hermano mío! No veremos a nuestra hermana Isabel con canaí. No veremos a nuestra hermana ahí. ¡Aleluya! Toda arrugadita. No, hermano. Usted se pondrá un traje nuevo. Eso es parte de su herencia. Su teofanía. Y esa teofanía tiene una naturaleza. Y esa, la naturaleza de esa teofanía vino como un germen, vino como una representación divina en el alma. ¿Qué es lo que es esa naturaleza? ¡Siete virtudes! Hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Pedro dijo que éramos participantes de esa naturaleza divina. Cuando nosotros tenemos una revelación. ¡Oh, aleluya! De esa naturaleza divina. Nuestra teofanía nos está esperando. ¿Cuál teofanía? Fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios, afecto, afecto fraternal. ¡Gloria a Dios! ¿Ves? Pero nosotros tenemos que estar posesionados. Hermanos, caímos de la eternidad. Caímos de la eternidad y entramos en este ciclo de tiempo. ¡Aleluya! Pero yo quiero decirte algo. Que en este ciclo de tiempo, en este cuerpo de tiempo, ahí hay algo eterno. Ahí hay algo eterno. Eso no envejece. Ese atributo, esa simiente que vino de Dios, no envejece. Esa está viva. Esa está joven. Por eso Dios tiene que pasar por sobre de tu naturaleza humana. ¿Para qué? Para golpear tu simiente y revelarte. Y revelarte que hay algo más. Hay algo más que la religión. ¡Aleluya! No basta, hermano, con enseñar. ¡Aleluya! Solamente los rudimientos. Hay algo más que eso. Hay que avanzar. ¡Aleluya! Usted tiene que avanzar en la revelación. ¿Ve? ¡Oh! Entonces, hermano amado, la palabra se nos va abriendo, se nos va abriendo. ¿Ve? El misterio se nos va abriendo. Y usted, hermano, llegó a la iglesia por una necesidad. Usted llegó a la iglesia, hermano, por la necesidad quizás de ser perdonado. ¿Ve? Esa fue mi experiencia. Yo tenía una necesidad de ser perdonado. Tenía 18, 19 años. Oh, hermano, había hecho más banca que cualquier hombre mundano, hermano. ¿Ve? ¡Aleluya! Yo tenía una necesidad en mi corazón de ser perdonado. Y Dios me trajo al altar. Ahí, hermano, Dios me perdonó. Y me bauticé en el nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! ¿Ve? ¡Amén! Y así quizás le pasó con usted una necesidad porque quería ser sanado. Y usted veía que ahí los hermanos, ahí en el culto, Dios obraba en una forma sobrenatural. Y usted vino por esa necesidad. Pero era solamente el gancho. Dios lo estaba llamando a usted. Dios lo estaba llamando. ¡Aleluya! Dios lo estaba llamando. Pero, ¡Aleluya! El propósito, había un propósito más profundo. Había un propósito eterno que estaba en la mente de Elohim. Que se iba a empezar a desarrollar en usted. En usted, hermano. ¡Aleluya! Quizás usted vino cuando era muy joven. Y después se deslizó. Y después volvió. Y después se deslizó. ¿Ve? Porque la palabra todavía no había sido revelada. Pero este es el tiempo en que la palabra está golpeando tu alma. Está golpeando tu alma. ¿Para qué? Para tener una revelación. Y cuando tú tengas una revelación, ningún infierno te va a separarte. Ningún diablo te puede decir lo contrario. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque en el alma, hermano, hay un sexto sentido. Eso es fe. Eso es fe. Y fe viene adelante. Y fe es ejercitada por la palabra. La palabra. Aquí viene, hermano. A ejercitarte esa fe. ¡Aleluya! Hermanos, a poner en fuego esa fe. ¿Qué es lo que hace? La palabra. Hay mucha gente que no está de acuerdo con predestinación. ¿Ve? ¡Aleluya! La gente cree que es el mundo para Cristo. Chile para Cristo. Argentina para Cristo. El mundo para Cristo. Pero no es así. Dios predestinó un grupo. La Biblia dice que él amó a Jacob y aborreció a Esaú. Yo no quiero cuestionar a Dios. ¡Aleluya! Yo solamente quiero darle la gracia a Dios por su elección. Que puedo levantar mis manos en esta mañana y poder decir, tus cuerdas, tus cuerdas han caído en lugares deleitosos. Tus cuerdas han caído en lugares deleitosos. Y grande la herencia. Grande la herencia que Dios te dio. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces Adán tenía el libro, hermano. Ese era el título de propiedad. Lo que le pertenecía a usted. ¿Ve? Hermano, y ahí estaba su nombre. Y ahí estaba lo que le pertenecía. Estaba su herencia. ¿Ve? Pero usted sabe, hermano, que por causa de la incredulidad, hermano, ellos tuvieron que ser sacados del huerto del Edén. ¡Amén! Y el libro, hermano, fue devuelto al dueño original. ¡Amén! Por eso cuando Juan ve, hermano, en ese trono, hermano, que estaba establecido en el cielo, dice que había uno sentado. Y el que estaba sentado en su mano derecha tenía un libro, pero estaba sellado. ¿Qué pasó en el huerto del Edén? Hermano, Dios tomó el libro y lo selló con siete sellos para que nadie lo viera, para que nadie lo tomara. Y ahí estaba su herencia. Ahí estaba su nombre. ¡Amén! Ahí estaba lo que le pertenecía. ¡Oh, hermano mío! ¡Aleluya! Usted tiene que caminar como un hijo del Rey. ¡No camine bajo temor! ¡No le tenga miedo al diablo! ¡No le tenga miedo a la enfermedad! ¡No le tenga miedo al cáncer! Dios, ese Dios de gloria, en nuestro medio, en su vida, ha sido suficiente, sobrenatural. ¿Para qué? Para estar en estos cultos y poder adorarle. Y poder glorificarle. Y poder bendecirle. Y poder darle la gracia. ¡Por su elección! ¡Oh, qué tremendo, hermano amado! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es imposible que usted le pueda rechazar. Su naturaleza humana, hermano, no es compatible con esto. En su mente, usted puede rechazarlo. Pero cuando Dios empieza a hacer un trabajo y va a su alma, es imposible. La palabra empieza a abrirse. La simiente empieza a abrirse. La simiente empieza a hablar por sí misma. ¿Para qué? Para conectarse a ese propósito. Por la cual Dios lo llamó a usted. Vamos a la enseñanza, hermano. ¡Aleluya! Vamos a la Biblia. Al mensaje, hermano. ¿Ve? Ahí usted tenía una herencia. Amén. Ese libro, ahí estaba su nombre y lo que le pertenecía. Ellos tuvieron que salir porque había un pacto. Mano Brangán lo llamó el pacto adámico. Ese pacto adámico era el pacto que Dios hizo con Adán. Y le dijo a Adán, mira, mira. Yo te pondré por amo por sobre todo esto. Todo esto será tuyo. Yo te voy a dar un libro donde en ese libro están todos los nombres de mi superraza. De lo que yo traeré a existencia. Tú serás el Padre. ¡Aleluya! Y hablarás el nombre de ellos. Y vendrán a existencia. ¿Amén? ¡Aleluya! Pero si tú te mantienes fiel, yo me mantendré fiel. Pero si tú fallas, yo te voy a fallar. O sea, no vas a poder estar en este lugar que yo hice para ti, tus hijos. No podré dejarte aquí, en este lugar que yo formé para mis hijos, para mi superraza, para mi familia. ¿Ve? Amén. Ellos fallaron y tuvieron que salir. Amén. ¡Aleluya! Y ellos fueron separados de su herencia. Amén. Adán, ellos fueron separados de lo que les pertenecía. Adán ya no era amo de la tierra. Adán era víctima de la naturaleza. Tenía que protegerse de la lluvia, protegerse del viento. Tenía que arrancar del oso. Tenía que arrancar del león. Amén. Después tuvo que venir una generación que tuvieron que tomar las armas para pelear contra aquellos que ellos habían sido amos. ¿Lo entienden, hermano? Entonces ellos fueron separados. Perdieron la tierra. Amén. Y la tierra quedó en las manos, hermano, de Satanás. Él ha hecho todo lo que ha querido por estos seis mil años. Le ha pertenecido. ¿Ve? Le ha pertenecido. Vino Abraham, pero la tierra era del diablo. Vino Moisés, la tierra era del diablo. Y vinieron todos, hermano, todos los grandes hombres, pero aún Satanás era príncipe de esta tierra. Vino Jesús y la tierra todavía era del diablo. Él se la ofreció a él. Mira, adóname y te daré todo lo que ha querido. Todo esto es mío. ¿Cierto? Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, hermano, llegando a este tiempo final, tenía que venir un tiempo en el cual tenía que ser redimido. Entonces, ahora, ¿qué es lo que es redención? Amén. ¿Qué es lo que es redención? Redención es volver al estado original. Por eso el profeta de Dios. Dios dice, hermano, dice, hermano, que Marcos 13, 23, 11, 23, lo lleva a nosotros a nuestro estado original, al poder. Amén. Amén. Si tú le dijese a ese monte que se mueva y si tú lo creyere con todo tu corazón, lo que tú digas será hecho. Esa era la condición. Esa era la condición de un hijo, era la condición de un hijo, era la condición de un amo. Amén. Amén. Pero usted fue separado, porque usted tiene que huir, hermano, de la tempestad, tiene que huir de la enfermedad. Aleluya, ve, gloria a Dios. Amén. Porque todavía la tierra no ha sido redimida. Amén. Pero ahora, hermano mío, mire, capte esto. Ahora, Dios le va a revelar a usted el plan de redención. Aleluya. Dios le va a revelar a usted el plan de redención. En este tiempo, y usted ahora se va a dar cuenta, oh, hermano, el tiempo y la sazón en la cual está viviendo. Pero usted se dará cuenta que usted tomará su posición para ser posesionado, para tomar su propia herencia. Ahora usted va a reclamar su herencia. Pero si no tiene revelación, si usted desconoce esto, usted va a vivir en un mundo donde nada ha sucedido todavía. Pero la revelación, hermano, lo conectará a eso. ¿A qué? A lo que pasó en el año 63, cuando el Señor mismo descendió del cielo. ¿Con qué descendió? Con el libro abierto. Porque ya había habido uno, un pariente que lo había redimido a usted. Un pariente redentor que lo había redimido. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, hermano mío, ahora usted ya está claro que redención es volver a nuestro estado original. ¿Amén? O sea, ¿qué me quiere decir usted a mí, hermano? Que cuando yo, hermano, vea mi nombre en el libro, reclame, hermano, el libro. Aleluya. Gloria a Dios. Y tenga una revelación de mi herencia. Oh, hermano mío, seré puesto como un hijo de Dios en este tiempo final. Para tomar todos los beneficios de la palabra. Todo, hermano mío. Hermano, el cáncer, aleluya, no te podrá hacer frente. La enfermedad no te podrá hacer frente. Hermano, lo hemos derribado aquí en este tiempo. Aleluya. Pero vamos más adelante. ¿A qué? A tomar nuestra plena herencia. Lo que nos pertenece. Amén. ¿Veis? Ahora, hermano amado, si usted no tiene una revelación de su herencia, usted nunca va a querer tomar su posición. Usted se va a conformar con ser un cristiano irregular. Pero cuando, hermano, cuando la palabra desabierta, hermano, cuando usted llega a entenderlo, oh, Dios mío, apúrate en tu venida, Padre. Gloria a Dios. Ahora lo puedo captar. Ahora lo puedo entender. Aleluya. Entonces, hermano mío, mire, dice el profeta de Dios. Aleluya. Creo que era el mensaje que yo voy a ir. Aleluya, dice el profeta. Había una ley sobre la herencia. Amén. El profeta de Dios lo enseña. Dice que había una ley. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Amén. Isaás se empobrecía. ¿Ve? Isaás se empobrecía. Y él tenía que vender lo que a él le pertenecía. Amén. Ahí pongámoslo mejor con los Montoya. Israel empobrecía. Amén. Y Israel empobrecía. Y él vendía lo que le pertenecía. Y se lo vendía a David. Centeno. Y David Centeno, él lo tomaba. Pero había una ley. Que esa tierra podía llegar a ser redimida. Había una ley. ¿Ve? Pero Israel Montoya tenía un buen amigo como Isaac. Amén. ¿Qué te pasa, Israel? Mira cómo estás pobre. Huyes de la enfermedad. Mira cómo estás ahí. Arruinado. Con depresión. Eso es un diablo que usted puede derrotarlo. Eso es un diablo, hermano. Que usted puede derrotarlo. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Empobrecía. Ya no tengo mi herencia. No puedo sembrarla. No puedo cosecharla. ¿Ve? Pero ahí la tenía David. Entonces, él es su amigo. Y él decía, pero, ¿en cuánto la bendiste? El hermano Bragan pone esa misma escena. Esa misma escena la pone con Billy Paul y la pone con el hermano Neville. Pero vamos acá. Amén. Para que usted lo vaya entendiendo. Lo va entendiendo. Entonces, Israel tenía una herencia. Israel Montoya tenía una herencia. Se la vendió a David Centeno. Y David Centeno la estaba plantando. Él la plantaba con lo que la quería. Amén. Amén. Así como el diablo la ha plantado y la ha puesto llena de diablo. Hermano, pedofilia. Hermano, y tanta porquería. Hermano, homosexualismo. Y ha sembrado la tierra con lo que él ha querido. Amén. Lo que era suyo. Lo que donde Dios lo había puesto a usted como amo. Como Señor. Aleluya. ¿Ve? Entonces, entonces, Isaac le decía, ¿en cuánto, Israel, vendiste tu tierra? ¿Cuánto la perdiste? Bueno, tuve que, 10 millones de pesos. 10 millones, pero yo los tengo. Yo puedo recuperarte, excelencia. Entonces, iba donde David Centeno, David, le decía. Tú, él te vendió tu herencia. Yo tengo los 10 millones. Pero si él quería, no la soltaba. No, no la voy a soltar, porque yo, me está produciendo. Mira, ahí la tengo toda sembrada. Me está produciendo. No puedo entregártelo. No quiero entregártelo. Entonces, no importa cuánto amor tenía Isaac por Israel. Pero él, si no quería entregarla, no le entregaba. Pero después pasa un tiempo y ahí llega Samuel. Voy a ir a ver a mi hermano, Israel. Amén. Él estaba en otro lado, ¿ves? Hermano Israel, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué caminas tan triste en este evangelio siendo víctima del diablo? ¿Por qué? ¿Por qué le temes a la enfermedad? ¿Le temes a este juguete que el diablo puso en este mundo llamado COVID-19? ¡Aleluya! Es que yo vendí mi herencia. Lo que me pertenecía lo vendí. ¿Y a quién se lo vendiste? Un señor que se llama David Centeno. Vamos donde él, ¿en cuánto la vendiste? En 10 millones de pesos. Yo los tengo. Yo puedo recuperar tu herencia. Entonces, él iba, como fue el hermano Isaac, Villarroel. Y golpeó a la casa. Y le dice, oye, tú eres David Centeno, sí. Yo vengo a recuperar la herencia de Israel. No, yo no quiero devolvértela. Pero yo soy hermano de él. Yo soy un cosanguíneo. Yo soy un cosanguíneo. Entonces, el único que podía recuperar la herencia era un cosanguíneo. ¡Aleluya! El único. Entonces, él, hermano, no importa si le tenía animales ahí. No importa si le tenía trigo ahí. No importa lo que le tuviera, hermano amado. Pero el diablo la ha sembrado con un diablo. El diablo la ha sembrado con pecado. Pero no importa cuánto pecado tuviera. Pero cuando venía el cosanguíneo, el pariente. ¡Aleluya! El pariente redentor. Entonces, Samuel le decía, yo soy hermano de él. Soy un pariente. Y quiero redimir. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Amén! Entonces, hermano mío, mire. Tome asiento. El que falló fue el hombre. El hombre falló. El hombre pecó. El hombre se apartó de Dios por su propio libre albedrío. Él tomó la ciencia. Él tomó el pecado. Él tomó la incredulidad. Cambió la fe por su propia decisión. Y él empobreció. ¡Aleluya! Y aquí está en la tierra, hermano mío. ¿Qué es lo que ha sido? La muerte ha prevalecido desde estos seis mil años. ¡Aleluya! ¿Ves? Y aquí estamos nosotros ahora. ¿Ves? Empobrecidos. Hermanos, vinimos a este mundo. Hermanos, llenos de pecado. ¡Aleluya! ¿Ves? Porque no teníamos herencia. Éramos hombres regulares. ¿Ves? ¡Aleluya! Pero Dios tenía el libro en su mano. Pero Él no podía descender como Dios. ¡Aleluya! Porque cuando Dios dijo, hagamos al hombre, su pensamiento dijo, a nuestra imagen y semejanza. ¿Ves? Imagen. ¡Aleluya! Como una teofanía. Pero semejanza como un semejante Dios. O sea, un Dios menor. ¿Ves? Entonces, el que había caído había sido el hombre. No fue la imagen. No fue la semejanza. El hombre se separó de eso. Pero no cayó de eso. ¿Ves? ¡Aleluya! Eso no cayó. Cayó el hombre. Y el hombre estaba ahí. Entonces, hermano mío, lo único que puede redimirlo a usted es un pariente redentor. Pero el pariente redentor tiene que tener el poder adquisitivo. Para pagar por su pecado. Tenía que haber un precio. Porque usted estaba condenado en delito y en pecado. Usted iba camino a la muerte. Usted iba camino al infierno. Pero tenía que venir uno. Hermano, con el poder adquisitivo. Él tenía que venir alguien con el poder para poder pagar por su pecado. ¡Aleluya! ¡Oh! Y una célula de sangre descendió del cielo, hermano, dice el profeta de Dios. Y se metió en el vientre de María. Y formó un cuerpo. Y ese cuerpo nació. Y fue llamado Emanuel. ¿Qué quiere decir Dios con nosotros? ¡Aleluya! ¿Qué es lo que era Él? Un hombre. ¡Era un hombre! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero no había venido, hermano, por voluntad humana. No había venido por voluntad de carne. No había venido por voluntad de sangre. Ni había venido, hermano mío, por voluntad de hombre. Sino que era una sangre divina. Era una célula divina. El hermano Blanjan dice, ni siquiera la pulpa de María. Tudo nada que ver ahí en el vientre. Nada que ver en el vientre. Todo lo comprometió Dios. Todo era divino. Era divino. Era divino. Pero era un hombre. Y eso es lo que la gente no entiende, hermano. ¡Ah, ya eso es tu validad! ¡No, hermano mío! ¡No! ¡Aleluya! Dios tenía que descender como un hombre, como un pariente, como un hombre, como tú. ¡Oh, hermano! ¿Sabe usted que el profeta de Dios dice que Jesús sentía dolores de cabeza? ¿Cómo lo explica usted? ¡Ah! Dice el profeta de Dios que Jesús fue tentado en todo. Y él, hermano mío, ¡aleluya! A través del duro padecimiento, hermano amado, él probó ser un hijo legítimo. ¡Aleluya! Amén. Porque ese era el hijo original. Esa es la naturaleza con la cual usted tenía que haber nacido. ¡Aleluya! ¿Ve? Pero como estamos, hermano, en esta rueda de tiempo, como estamos en este estado de tiempo, las células se corrompen. ¡Aleluya! Y su edad empezó a avanzar. ¡Aleluya! Porque estaba ese cuerpo que vino de eternidad, fue puesto en este estado de tiempo. Él tenía que sufrir lo que usted sufría. Él tenía que saber lo que era la tentación. Él tenía que saber, hermano, el decir que no. Él tenía que saber lo que es estar enfermo. ¡Aleluya! O los discípulos decían, el Mesías está medio decaído, está débil. Déjenlo quieto, déjenlo tranquilo. Quizá le duele la cabeza. Tráiganle algo, un bálsamo. ¡Aleluya! Ve para que él se pueda recuperar. Porque era hombre. ¡Aleluya! Amén. Pero dice el profeta que en el año, cuando él fue a Jordán, la deidad de Dios descendió en él. ¡Aleluya! Entonces, él era hombre y en la deidad era Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Aleluya! ¿Ves? Aquí está el vaso, Jesús. Entonces, ahora es un vaso de agua. Entonces, ahora es un hombre deidad. ¡Amén! Pero un hombre, un pariente redentor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Lo está entendiendo. Yo quiero que usted, póngale una mencia, lo está entendiendo. ¡Gloria sea el nombre del Señor! ¡Aleluya! ¡Amén! Y el único que podía pagar el precio por esta tierra, el único que podía pagar el precio, hermano, aleluya, amén, por el pecado, era un co-sanguíneo. O sea, un pariente redentor. ¡No podía venir un ángel! ¡Aleluya! Por eso, cuando Juan ve, dice, no había nadie indigno de abrir el libro. ¡Amén! Ni desatar su sello. El hermano Bragan dice, en Apocalipsis capítulo 5, dice, no es que Juan no era digno, pero no era un co-sanguíneo. No era un pariente. Un hombre, un hombre deidad. Un hombre con el poder adquisitivo. No sé si me entiende, hermano. Por eso, yo no podía pagar por usted, aunque yo fuera un hombre. Porque no era un hombre deidad. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Oh, qué tremendo, hermano amado! Entonces, hermano amado, ¿ves? ¡Aleluya! Entonces, la deidad de Dios estaba en él. Y él lo mostró ahí, hermano. Él mostró que él era un hijo original. Un hijo original. El poder de la deidad de Dios estaba en él. Él podía hablarle, hermano mío, a los diablos. Los diablos oían. Él podía hablarle a la enfermedad. Y la enfermedad oía. Él podía hablarle, hermano mío, al cáncer, a la lepra. Y la lepra retrocedía. ¡Aleluya! Porque en él estaba la voz de Dios. ¡Oh, gloria sea el nombre del Señor! Él era el pariente redentor. Y él tenía, hermano, el poder adquisitivo. Aleluya, ¿ves? Y él sintiendo todo lo que sintió usted, él decidió pagar el precio. Y él tomó el pecado de usted. Tomó el pecado de usted. Lo que usted había hecho fue puesto sobre los hombros de Jesús. Todo su pecado, todo lo que le había puesto enemigo de Dios, todo lo que le había hecho empobrecer en este mundo, fue puesto sobre los lomos de Dios. Y él fue el calvario de la cruz. Él era el pariente redentor. Él era el pariente redentor. Y pagó el precio. ¿Para qué? Para sacarlo del pecado. Para libertarlo. Para libertarlo. ¿Para qué? Para que usted tenga una revelación. Y tome su posición, la misma posición, la misma posición que tomó Jesús. No otra. ¿Ves? Si usted entiende esto, hermano. Aleluya. Oh, Dios, cómo lo va a bendecir más adelante en los próximos cultos. Pero yo quiero que usted entienda esto. Él pagó el precio. ¿Ves? Ahora mire, ¿qué haces esto? Pablo lo gastó. Pablo dijo, hermano, que Dios, algunos constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Para la perfección de los santos. Para las obras del ministerio. Para que todos lleguemos a la unidad de la fe. A la estatura de un varón perfecto. Y el varón perfecto no era Pablo. El varón perfecto no era Pedro. El varón perfecto era Cristo. Aleluya. ¿Ves? A la estatura de Cristo. Aleluya. Amén. O sea, Dios pagó el precio. Pagó el precio. ¿Para qué? Para conectarte a tu herencia. Aleluya. Ahora, hermano mío, hermano mío, mire. Era un tiempo de transición. Aleluya. ¿Ves? Dios, en su numerología, tenía que hacerlo en este tiempo final. El hermano Brangham dice, todavía no estaba toda la gente que tenía que venir, hermano. Y se expresaba los cuales eran los hijos de Dios que pertenecían a esa super raza. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Él pagó el precio. Él pagó el precio. Pablo fue perdonado. Pablo fue sanado. Pablo, oh hermano, fue salvado. Pero no redimido. Eso lo dice el profeta. Porque él tuvo que morir. Y esta es la sexta dimensión. Aleluya. ¿Ves? Amén. Pero él prometió redimirlo. Porque ya el pago ya estaba hecho. El precio ya había sido pagado. Dios pagó el precio por usted. Para que usted no esté condenado en estos cultos. Por eso usted tiene que creerlo. Ningún diablo tiene que creer. Usted tiene que creer que ningún diablo puede condenarlo. Como decíamos la semana pasada. Él pagó el precio para sacarlo del pecado. Para perdonarlo. Y esa sangre tiene poder para justificarlo y santificarlo. Y santificarlo. Aleluya. Oh, no solamente justificado. Sino que también santificado. Eso lo hace separarlo a usted del pecado. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Usted hizo la elección correcta, hermano mío. Por eso el profeta de Dios dice. Por tu propia elección. El ángel de Dios le habló a él. Esta. Por tu propia elección. ¿Qué es lo que eligió? Hermano. Era el atributo que está ahí adentro. No. Eligió usted con su mente. Aleluya. Por eso usted puede caminar positivo. Por eso usted puede avanzar positivo. Por eso usted no necesita un bombín. Oh, aleluya. Que un día va a estar bien. Otro día va a estar mal. Un día está desanimado. No, hermano mío. Usted. Aleluya. Sabe lo que usted es. Aleluya. Amén. Aleluya. Mire, déjeme buscarle una cita. Aleluya. Para seguir fundamentando el pensamiento. Pero estamos bien, ¿cierto? Se va entendiendo. Aleluya. ¿Ve? Amén. Dice el profeta en el mensaje del Mesías, capítulo 37. Amén. Dice. Amén. Dice, así que el águila tiene que tenerlo, ¿saben eso? Ahora, aquí está. Antes de salir de este punto, decimos, ¿qué es el hombre? El hombre, ¿qué es él? ¿Ves? Él tiene manos como Dios. ¿Ves? Ojos como Dios. Oídos como Dios. Tiene un cuerpo como Dios. Él le fue diseñado, él fue diseñado según Dios. Le fue dada una tierra y un dominio. Él fue hecho Dios sobre la tierra para gobernarla. O sea, un amo. O sea, usted no puede ser víctima de un diablo. Usted no puede ser víctima del arcoño. Usted no puede ser víctima del cigarrillo. Usted no puede ser víctima de nada inmundo, hermano. No, imposible. Usted tiene autoridad para pararse, hermano amado. Porque esa sangre que pagó por usted tiene poder para cambiarlo. Para cambiar su alma. Para cambiar el deseo de su alma. Eso lo está destruyendo a usted. Usted no puede permitir un diablo en su tierra. En los cultos más adelante vamos a entrar ahí en Calé. Calé, hermano mío, él echó al diablo de su tierra. Lo que a él le pertenecía. ¿Ves? Poseean la tierra. ¿Ve? Ahora, hermano mío, mire, ahí vamos a entrar. Quizá este próximo culto, hermano. Cuando usted tenga, hermano, esté posesionado en su herencia. Usted sabe que usted tiene su herencia. Que algo le pertenece. Que usted es un hijo de Dios. Usted es un amo. Un regidor. Un hijo de Dios manifestado. Adoptado. Entonces ahora usted puede tomar el libro. Ahora ve. Pídele el libro al ángel. ¿Cuál ángel? El ángel que tiene un pie sobre el mar y sobre la tierra. El séptimo ángel se fue. Él está en la sexta dimensión. Pero el ángel, el ángel fuerte no se ha ido. El ángel que tenía el libro no se ha ido. Amén. Gloria a Dios. Entonces usted tiene que tener autoridad. Satán sale de mi tierra. Oh, hermano. ¿Sabe lo que el diablo le pone en su mente? Que es simplemente un pequeñito vicio. Pero usted no sabe que es un demonio. Es un diablo. Lo dice la Biblia. Lo dice el profeta. Es un diablo. El hermano Brangham dice, vamos a hablar. Hermanos, hemos hablado de los demonios que están en el mundo físico. Como el cáncer, la leucemia, la diabetes. Y todos estos diablos que se mueven en el cuerpo. Que los médicos le han puesto nombre. Dice el profeta eso. Los diablos le pusieron, los médicos le pusieron nombre a los diablos. Le pusieron cáncer, le pusieron leucemia, le pusieron diabetes, tumor, etc. ¿Ve? Aleluya. Esos fueron los médicos. Amén. ¿Ve? Ve, gloria sea el nombre del Señor. Pero nosotros sabemos, dice el profeta, que son demonios. Son espíritus. Aleluya. ¿Ve? Ahora, dice, hemos hablado de eso. Pero ahora vamos a hablar de los demonios que están en el alma. O sea, ¿qué me quiere decir usted? ¿Cómo usted va a creer que usted es un hijo de Dios y va a cargar un diablo en el alma? ¿Ve? Ahora, hermano, nosotros podemos fallar. Yo puedo cometer un error, pero por cuánto veo que cometo ese error, Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Señor, fallé en contra tuya. Y eso está bajo la sangre. Pero usted no puede poner un demonio, no puede poner un espíritu bajo la sangre. Es imposible. A no ser que usted renuncie. Señor, ayúdame. Señor, hazme libre en esta hora. Que usted quiera ser libre. ¿Cómo quiere ser libre? Señor, hazme libre. Pero ahora, si a usted le gusta eso, si usted es compatible con eso, entonces ya vemos que ese diablo está en el alma. Oh, hermano mío, o sea, usted está ocupando el atrio de Dios con diablo, con espíritu. ¿Ve? Aleluya. Pero cuando Dios pagó el precio, pagó el precio, hermano, para que esto no te trajera condenación a ti. Él pagó el precio para que tú estuvieras libre. Libre, hermano amado. ¡Qué tremendo! El hermano Bragan dice, oh, hermano mío, dice el profeta, ¿quién pudiera tener billones y billones de dólares aquí mismo para que pudiera pagar por otro? El hermano Bragan dice, nadie, nadie, nadie tiene ese dinero para pagar por otro. Pero el profeta de Dios dice, pero yo quiero decirte que hubo uno que pagó un mayor precio. Fue la sangre de Cristo. Jesús, Él descendió. ¡Aleluya! Dios descendió. ¡Aleluya! ¡Aleluya! En forma de hombre. ¡Aleluya! Y tomó un cuerpo y lo llevó al Calvario. Esa era la sangre de Manuel. Esa era la sangre de Dios. Ese era el cuerpo de Dios. ¡Aleluya! Él pagó el precio. ¿Para qué? Para que usted tuviera libertad ahora. Fuera libre. Libre. Libre, hermano. Para que no haya ninguna condenación. Por eso, la semana pasada citamos, hermano, Hebreo 10.1, donde dice que por un solo sacrificio, un solo sacrificio, oh, hizo perfecto, hermano mío. Dios te perdonó por un solo sacrificio. En la antigüedad, ellos tenían que traer, hermano, los machos cabríos cada año, cada año, porque la sangre de esos machos cabríos habían sido puestas en una orden más bajo que el hombre. No tenían suficiente como para perdonar a ese hombre. Tenía que ser, hermano, aleluya, un cosanguíneo. Tenía que ser un pariente redentor que pudiera pagar, que estuviera en el orden de la creación. Aleluya, por eso la Biblia dice, aleluya, el primogénito de la creación fue Cristo. Como predicamos culto atrás, esa era la continuación de la creación. Aleluya, gloria a Dios. Ese era el varón perfecto y nosotros estamos siendo elevados. Aleluya, por eso, hermano mío, cuando los sellos fueron abiertos, el séptimo sello fue abierto. Oh, hermano mío, aleluya, hubo silencio en el cielo como por media hora, pero eso fue un tiempo de transición. Pero en Apocalipsis 10, siete truenos emitieron sus voces. ¿Qué es lo que revelan? Esos siete truenos, el séptimo sello de redención. Ahí estaba el programa, revela el programa de redención. Aleluya, revela tu redención. Revela, hermano mío, tu posición, revela el propósito triple de Dios. ¿Cuál es el propósito triple de Dios? Mire, ¿qué haces esto ahora? Todo lo que estuvo en Dios, se vació en Cristo. Todo. Él era la Deidad y todo lo que estuvo en Cristo fue vaciado en su iglesia. Oh, ¿se da cuenta para dónde vamos ahora? O sea, yo me siento como renunciar al pecado. Yo me resiento como renunciar. Yo me siento como renunciar. Decir, Señor, ayúdame en esta hora. Señor, ven a mí en esta hora. Señor, yo no quiero llenar este atrio con demonios. Señor, saca estos espíritus, saca estos espíritus, hazme libre la sangre que fue derramada hace dos mil años atrás. Ese cordero que fue inmolado ante la fundación del mundo. Él vino en forma de hombre para pagar por ti. Para pagar por ti. Aleluya, para que tú estuvieras libre. Oh, para que pudieras volver a tu estado original. Por eso Juan vio un trono que estaba establecido en el cielo. Y dice, que en el trono había uno sentado. Y el que estaba sentado tenía un libro. Y ese libro estaba sellado con siete sellos. Aleluya. Y oí una voz del cielo que decía, Juan, aleluya, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? Y Juan dijo, y nos miró, y miró, me miró a mí y miró. No había nadie indigno. No había obispo digno, no había hombre digno. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Sabe usted, hermano amado, ¿por qué los hombres toman soñerío sobre la iglesia? Es porque la gente no tiene revelación y empieza a darle la preeminencia al hombre. Ellos creen que el pastor, hermano, es el protagonista de esto. ¿Ve? Y empiezan a verlo como algo tan grande y tremendo. Oh, aleluya. Y cuando el hombre empieza a ver eso, hermano, y tiene la simiente equivocada, ellos empiezan a tomar control y le roban a la gente. El hermano ayer me decía, hermano, dos terrenos, mi casa, mi auto, me dejaron sin nada. Y a la familia que está conmigo sin nada, le robaron todo, le robaron todo, le robaron todo. Aleluya, ¿ves? Gloria. Pero usted tiene, hermano, revelación, que no era nadie indigno, ni un hombre digno. Nadie indigno. Por eso los hombres no pueden tomar señorío de la Grey. Usted es la esposa del Señor. Usted es la esposa del Cordero. Usted es la iglesia de Cristo. Y a mí me compete solamente predicarle la palabra y que el Señor pueda descender a esa oficina y darme el mensaje, la carta de amor de cada domingo para usted. Ese es mi trabajo. Un refalín solamente para que la palabra llegue al pueblo. Pero los hombres toman señorío. Por eso el profeta de Dios, hermano amado, en el mensaje de acusación, él tuvo un almuerzo con los ministros. Y almorzando con los ministros le dio un consejo. Le dijo a ustedes, ministro, nunca reprendan a la iglesia sin amor. No lo hagan, porque cuando a usted le hablan a la iglesia sin amor, es como una copa de veneno que le estén ofreciendo a ellos. ¡Oh, gloria a Dios! ¿Ves? Entonces, hermano, señorita Jesucristo, yo le hablo con reverencia, como simplemente un consiervo. Pero hubo uno digno. La voz dijo, ¡es ahí! El león de la tribu de Judá, él es digno de abrir el libro y desatar su sello. Él pagó por usted. Ningún hombre pagó por usted. ¡Aleluya! ¡Gloria sea el nombre del Señor! Amén, él traía el precio para sacarlo de la subasta. Cuando usted estaba ahí muerto en delito, en pecado, estaba en la subasta. Pero él pagó el precio para sacarlo de ahí, para sacarlo de la marihuana, para sacarlo del alcohol, para sacarlo de los vicios. Y para que usted no trance por sobre eso. Porque usted no me venga a decir a usted, a mí, que un poquito, que un poquito, un poquito de esto, un poquito de este otro, un poquito, no me puede decir eso a mí. Porque usted puede salir con un poquito de cigarro, el otro puede salir con un poquito de alcohol, yo puedo salir con un poquito de marihuana, el otro puede salir con un poquito de anfetamina. ¿Y de qué poquito usted me está hablando? ¿Dónde vamos a llegar con ese poquito? ¡Emposible, hermano amado! Somos hijos de Dios, que hemos sido llamados para ser separados, separados de todo lo que el diablo sembró la tierra. Usted está siendo llamado para una tierra, hermano mío, donde no hay un pucho de marihuana. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Donde no hay un alcohol, donde no hay una prostitución, donde no, 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 no hay, hermano mío, un degenerado ahí. Es una tierra nueva. Dios, hermano, pagó el precio, pagó el precio para restaurarla. ¿Para qué? Dice el profeta, para que su amo, para que su amo la vuelva a tomar. ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Aquí está. Mire, déjeme leerle esto, hermano. ¿Está bien? ¡Amén! ¡Aleluya! ¿Ve? Eso depende de usted cuánto esté enamorado de Dios. Por eso es importante la revelación, hermano amado. La naturaleza sabe eso. La naturaleza está gimiendo y nosotros estamos gimiendo con ella. La naturaleza está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Porque la naturaleza fue maldecida con su amo. Cuando su amo recibió la maldición, el más alto es su amo. Entonces la naturaleza cayó con el amo. ¿Lo entiende, hermano? ¿Y el amo era usted? ¡Aleluya! ¿Ve? ¡Amén! Pero cuando este pariente redentor vino, ¡Aleluya! Dice el profeta. ¡Oh, hermano! Esos puntitos son de exclamación. ¡Aleluya! Dice el profeta. ¡Oh! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Dice cuando el pariente redentor vino, ¡Aleluya! Y redimió al hombre que es el amo de la naturaleza. Y toda la naturaleza está esperando al amo principal, que es usted. Dios lo está esperando a usted. Hermana, Dios te está esperando a ti. La naturaleza está gimiendo por ámbar. La naturaleza por Jonathan, por Víctor. ¡Oh, por usted, hermano mío! ¡Toda la naturaleza está clamando por usted! ¿Para qué? Para que usted tome su posición. Para que usted tome su posición. Usted tiene que tomar su posición en el cuerpo. Usted tiene que tomar su posición en el cuerpo. ¡Aleluya! Para eso Dios lo está llamando. ¡Señor! Yo tengo una herencia. ¡Señor! Yo quiero tomar mi herencia. ¡Señor! Que yo pueda tomar mi posición en esta hora. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Oh, si tú has venido cansado, si has venido agobiado, aquí está la palabra para darte un refrigerio! Si tú has venido con alguna enfermedad, ¡oh, eres libre en esta hora! La sangre, hace dos mil años atrás, pagó por ti. ¡Pagó por ti! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria sea el nombre del Señor! ¡Iglesia! ¡Que Dios te bendiga! ¡Vamos a seguir, hermanos! ¡Aleluya! Es un tema amplio y lo vamos a seguir predicando hasta que algo suceda, hermano mío. ¡Algo va a suceder! ¡Que Dios te bendiga, iglesia! ¡Amén! ¡Dios les bendiga, hermanos! ¡Aleluya! 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 ¡Dale un aplauso al Señor! ¡Aleluya! ¡Oh, cuánto estás contento en esta mañana! ¡Aleluya! ¡El Señor no ha hablado en esta mañana! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Yo tengo una herencia! ¡Yo tengo una herencia! ¡Aleluya! ¡Yo hubo uno que pagó por mi herencia! ¡Aleluya! ¡Oh, estamos volviendo a nuestra patria celestial! ¡Estamos volviendo a nuestro hogar allá en la gloria! ¡Somos pelegrinos aquí en esta tierra! ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! ¡Levanta su mano al cielo! ¡Oh, y adórele al Padre! ¡Oh, adórele a Él por un momento! ¡Aleluya! ¡Estoy de paso en esta tierra! ¡Aleluya! 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 Pasaré a mis amados y a mí, Jesús, volveré a ver, volveré a mi casa, volveré a mi ciudad, a mi patria celestial, oh ciudadano, ciudadano soy del reino, allí tengo mi identidad, mi morada está en el cielo, cuerpo de gloria, Él me fue a preparar. Soy de un linaje escogido, nación santa, nación santa sin igual, oh de un pueblo, de un pueblo que Dios ha querido, de un sacerdocio vivo y real. Oh, dígalo en esta mañana, no pertenezco yo a este mundo, soy de un reino celestial, yo soy de un reino celestial, oh mi familia, mi familia me está esperando, oh gloria, gloria. Prontos con ellos iré a gozar, y volveré a mi casa, volveré a mi ciudad, a mi patria celestial. Ciudadanos soy del reino, allí tengo mi identidad, mi morada está en el cielo, cuerpo de gloria, y me fue a preparar, dígalo, volveré a mi casa, volveré a mi ciudad, a mi patria celestial. Oh, ciudadanos soy del reino, allí tengo mi identidad, mi morada está en el cielo, Cuerpo de gloria, cuerpo de gloria, Él me fue a preparar, a mi casa, volveré a mi ciudad, a mi patria celestial. Cuerpo de gloria, aleluya, aleluya. Cuerpo de gloria, cuerpo de gloria, Él me fue a preparar, aleluya, aleluya. Denle un aplauso a su Dios, gloria, aleluya, 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 aleluya. Que el Señor le bendiga, novia de Jesucristo, incline su rostro para orar. Oh, Dios de la gloria, Señor, cuán agradecidos, Padre, estamos, Señor, de haber escuchado tu palabra en esta hora, Padre. Cuán bueno, Señor, estar con nuestros hermanos reunidos, Padre, y poder alabar tu nombre, Señor. Tener este compañerismo, Padre, alrededor de tu palabra, Señor. Oh, Padre, estamos gozosos en esta hora, Señor. Estamos alegres, Padre. Señor, te damos gracias por este servicio, Padre. Señor, te damos gracias, Padre, y despídelo en paz. En el nombre de Jesucristo. Amén, ya, amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Cuando los santos marchen ya a esa patria celestial, que el Señor le bendiga, puede tomar su asiento. Aleluya. Cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, Señor Jesús. Yo voy a estar allá, cuando los santos marchen ya, cuando los santos marchen ya, hacia la patria celestial, Señor Jesús. Yo voy a estar allá, cuando los santos marchen ya, hacia la patria celestial, que el Señor le bendiga, hermano Ángel, despídelo. Yo voy a estar allá, cuando los santos marchen ya, hacia la patria celestial, que el Señor le bendiga, hermano Ángel, despídelo. Yo voy a estar allá, cuando los santos marchen ya, hacia la patria celestial. Yo voy a estar allá, cuando los santos marchen ya, hacia la patria celestial, que el Señor le bendiga, hermano Ángel, despídelo. Yo voy a estar allá, cuando los santos marchen ya, hacia la patria celestial, que el Señor le bendiga, hermano Ángel, despídelo. Yo voy a estar allá, cuando los santos marchen ya, hacia la patria celestial, que el Señor le bendiga, hermano Ángel, despídelo. Yo voy a estar allá, cuando los santos marchen ya, hacia la patria celestial, que el Señor le bendiga, hermano Ángel, despídelo. Yo voy a estar allá, cuando los santos marchen ya, hacia la patria celestial, que el Señor le bendiga, hermano Ángel, despídelo. Yo voy a estar allá, cuando los santos marchen ya, hacia la patria celestial, que el Señor le bendiga, hermano Ángel, despídelo. Gracias.